¿Tía? ¿Eres tú? No abras los ojos. No querrás arruinar tu sorpresa de cumpleaños. Es algo muy especial. Siéntate. Ok. Sí. Ahora, abre los ojos. Papá, ¿qué está pasando? Bien, hija. Conoce a tu futuro esposo. Y el padre de tus futuros hijos. Esto es absurdo. ¿Estás segura? Mi familia decidió venderme a un millonario. Una conspiración para ocultarme un terrible secreto. Mi nombre es Luis y esta es mi historia de amor. Esperé mucho tiempo para conocerte. Ah, gracias por su preocupación, pero casarme no está en mis planes. ¿Cómo que no está en tus planes? Tienes 21 años, Luis. Es el momento perfecto para tener hijos. ¿Perdiste la cabeza? No digas eso. Pero no lo conozco. Esta es tu oportunidad de conocerlo. Ok. Ok. Bueno, vamos a conocernos entonces. ¿Cuánto ganas, eh? Sí, muy buena pregunta. Suficiente para comprar un yate y ponerle... ...tu nombre. Ay, qué bobo es ser. Es adorable. Pero el mar me marea. Y, ah, tengo otra pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que te hicieron una prueba de ETS? Luis, ¿por qué le preguntas eso? No, 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 no. Descuide. Me agrada. Tiene un gran sentido del humor. Eso es bueno. ¿Algo debe haber para la cumpleañera? Ah, sí. Vino. ¿Una copa? La botella. Oye, no. Nada de vino. Solo un vaso de jugo. Y eso es todo. Si tú no vas a cuidar de tu salud, entonces yo lo haré. ¿Está claro? Ay, esto es ridículo. Lo siento, pero me voy. Luis, detente. Escúchame. Trabajo muy duro para darte techo y comida. Te casarás con quien yo diga. En ese momento, sentí que mi familia me había atrapado sin posibilidad de escape. Lo lamento, señorita. Eres un idiota. ¿Podría acompañarme? La ayudaré a quitar esa mancha. Estaba lista para empaparme con ese jugo de pieza-cabeza. Solo para alejarme de esa mesa al menos por un segundo. Sí. Sí. Disculpen. Adelante. Gracias. De hecho, señorita, no voy a ayudarle a quitar esa mancha. Entonces, ¿por qué me trajiste hasta aquí? Para salvarla. ¿Y cómo se llama mi salvador? Antonio Morantino, señora. Pero puede llamarme... ¿Toni? Soy Luis. Esa es la puerta trasera. Por ahí podrá escapar de esa molesta compañera. Muchas gracias, pero esa molesta compañía es mi familia y no tengo a dónde ir. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No haga ningún ruido porque podrían escucharnos. Déjame, loco. Quédese aquí en silencio. Mi turno termina en dos horas. Volveré y buscaré la forma de ayudarla, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Había... Algo en ese chico. Algo que... Me hizo confiar en él. Sabía que él me salvaría y no estaba equivocada. Hola, cumpleañera ¿Ya nos vamos? ¿Qué esperas? Nada Bienvenida a mi casa Si gustas, puedes quedarte el tiempo que tú quieras Este modesto y pequeño departamento Era el escondite perfecto Sabía que mi padre y mi prometido narcisista Jamás me buscarían en un vecindario tan pobre Me gusta mucho este lugar Puedo agradecerte de algún modo Me gusta mi auténtica pasta italiana No podía apartar mi mirada de Tony Y mi cabeza daba vueltas No sabía si era por su maravillosa forma de cocinar Y el olor a especias O por sus manos fuertes y varoniles Bellísimo Sí, señora Y será mucho mejor con una copa de vino ¿Vino a medianoche? ¡Santo Chelo! ¿Santo qué? ¿Cuántas limitaciones se puede poner alguien que lo tiene todo? Desde ese entonces Bailamos cada noche mientras hacíamos la cena Y antes de que nos diéramos cuenta Estábamos enamorados Con Tony Fue como si hubiera encontrado una nueva familia Que no me obligaba a hacer nada Todo era perfecto Hasta esa inesperada noche En la que él llegó a casa con una invitada Hola, cariño Hola Tía, ¿qué estás haciendo aquí? Hola, sobrina Tenemos que hablar No hay nada de qué hablar Tienes que volver ¿Por qué? Tu padre está en problemas Y si no vas a verlo ahora Es posible que no lo vuelvas a ver ¿Por qué? ¿Dónde está? Está en el restaurante esperándote No importaba lo mucho que intentara huir de mi familia Sabía que algún día tendría que regresar Tony me esperaba fuera del restaurante Con la esperanza de que pronto volviéramos a casa ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está la llave del joyero? Está guardada, ¿por qué? Necesito la llave para sacar todas las joyas ¿Para qué? ¡Que me des la llave! Papá 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 ¿Qué sucede? Híjalo He perdido todo Y ahora Seremos pobres ¿De qué estás hablando? Perdí mucho dinero Y si no lo pago Iré a prisión Pero ¿Qué? ¿Contra quién perdiste? ¿Qué estabas jugando? Cartas He jugado a las cartas Durante años Y Siempre ganaba Pero Ahora perdí ¿Y ahora qué? Bueno Si no pago todo El dinero que debo Esta noche Iré a prisión Espera Pero Tiene que haber otra forma ¿No es cierto? Bueno Si la hay Pero No quiero hablar de eso No, no, no Papá Dime cuál es Ok El tipo al que le debo el dinero Solo me perdonará la deuda Si aceptas casarte con él ¿Qué? ¿Y quién es él? ¿Quién es el sujeto? Soy Yo Ahora entiendo por qué querías que conociera a este hombre, ¿no? Ok Necesito un momento Sí Luis Tony Te amo Te amo mucho Lo digo en serio Pero Tenemos que terminar Pero ¿Qué pasó? A veces tenemos que hacer sacrificios por la familia Y por desgracia Solo así puedo salvar a mi padre ¿De qué estás hablando? No dejaré que vayas a ninguna parte Así no No hay otra manera Dime cómo te puedo ayudar Dime Olvidándome Estoy lista para casarme contigo Esto es lo que querías, ¿cierto? Te haré muy feliz Lo prometo Perdí al amor de mi vida Estaba tratada en una jaula de oro Y no había escapatoria Pero estaba equivocada Este solo Era el comienzo Este solo era el comienzo Gracias.